Bienvenidos a Infórmate en 60 segundos. Hoy es 12 de mayo de 2023 y estas son las noticias más importantes del día del presidente y el gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader continuará su agenda en Monteplata, Isla Romana, tiene programado inaugurar varias obras, así como supervisar la reconstrucción y mejoramiento de casas, aceras, contenes, entre otros. El primer mandatario participó en el encuentro taller con la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y Ambientalistas en un esfuerzo por encontrar un consenso para el Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas. Con la Ruta de la Salud Cambia tu Estilo de Vida, el Ministerio de Salud Pública contribuye a la educación para obtener un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo.